El Afeu y los estudiantes universitarios cubanos estamos mandando nuestro mensaje de solidaridad al pueblo venezolano por la muerte del presidente Hugo Chávez y que va a haber Chávez para rato, que esto no se acaba aquí, que la revolución venezolana debe continuar y para que lograr todos la unión latinoamericana y que el mundo sea un poco mejor, un mundo socialista. En 13 años llegaron por primera vez las primeras noticias que yo tenía de familia, de amigos que venían venezolanos que se quedaban en la casa, yo empezaba a conocerlo, yo empezaba a conocer Venezuela a Chávez, a la Venezuela Roja, a la Venezuela de la Constitución, del referéndum de los 10 millones, y esa es la Venezuela de Chávez, esa Venezuela de hace 13 años, es la Venezuela con la que yo crecí. Por una persona que lo mismo jugaba pelota, que se fajaba contra el rey de España. Creo que es un momento muy sensible para Latinoamérica completa, no solo para el pueblo venezolano. Chávez ha marcado un hito en la historia de todo el continente, que va más allá de su nación, va más allá de su persona. Simplemente estamos aquí reunidos con el objetivo de rendirle homenaje, de rendirle tránsito a una persona que es importante, no solo para Venezuela, creo que no solo para Cuba, sino también para América Latina y para el mundo de forma general. Sabemos que esto es un golpe fuerte, que es un golpe duro, sobre todo para nuestro comandante. Debe estar sufriendo mucho, porque independientemente de las relaciones políticas, ellos tenían una relación humana, que es como la de los mejores amigos. Siento que es un sentimiento que tenemos todos los cubanos, todos los venezolanos, todas las personas en general que tienen sentimientos justos. La muerte no cumple su resolución de olvido cuando se trata de hombres como el presidente Hugo Chávez. Hay que sentir un respeto muy grande por lo que él estaba tratando de hacer. Puso la palabra libertad en lo más alto de los latinoamericanos, y él servió como ejemplo, que podría llamarse nuestro segundo libertad. Uno a veces no lo puede creer, porque hay personas que uno piensa que son intocables, que no les puede pasar, que son inmortales a veces uno piensa, y Chávez es una de esas personas. El Chávez no es de Venezuela, es de Latinoamérica. Un cubano más. Fue un hombre que le faltó demasiado por hacer, porque además lo iba a hacer. Con Chávez o sin Chávez hay que seguir la lucha, y desearle toda la fuerza al pueblo de Venezuela y al resto de Latinoamérica. No es decir irreparable, pero hay que continuar. Aquí está Nueva Cuba cuidando lo que da, en el corazón los tenemos, que vive Chávez, y estamos juntos a ellos, y para lo que sea. La patria es el hombre, muchach, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre.